Soy Elena Trujillo, tu psicoanalista de pareja si lo deseas. Tienes que tener clara una cosa. Si tienes problemas con tu relación de pareja, si ya no gozáis como antes, o si te cuesta hablar con ella o con él de esas cosas que tanto te cuestan, yo puedo ayudarte a que esa situación cambie. Depende de ti. Yo estoy aquí para ayudarte. Muchas personas se preguntan en qué consisten las terapias de pareja y para qué sirven. Evidentemente una pareja acude a consulta cuando tiene alguna problemática, alguna disfunción en su convivencia, normalmente a través de discusiones, falta de deseo por la otra persona, una falla en la comunicación que hace que la relación con la otra persona ya no genere la satisfacción o el goce que generaba antes y que motivó que lógicamente uno se fuera a compartir su vida con esa persona. En la terapia de pareja vamos a reconducir esa situación de distanciamiento entre esas dos personas y fundamentalmente lo vamos a hacer a través del proceso de comunicación. No siempre es en la comunicación con los dos miembros de la pareja y el psicoanalista o el terapeuta. En muchas ocasiones nos vamos a llevar a guiar por las sesiones individuales que van a permitir ahondar en aquellos deseos, aquellos pensamientos que de alguna manera inhiben el acercamiento hacia la otra persona y que están obstaculizando la verdadera convivencia y relación con la pareja. Tenemos que pensar que la mayoría de los problemas tienen que ver con los pensamientos, con los afectos inconscientes que tenemos y no tanto con la otra persona. Por eso es el psicoanalista el profesional más adecuado que os puede ayudar a conocer cuáles son esos pensamientos, a qué se refieren y ayudaros a reconducirlos para que de nuevo vuelva a aparecer el interés por la pareja y aquellos obstáculos en la comunicación, aquellas cosas que uno no se anima a hablar con la otra persona, puede que sean correctos porque puede que haya cosas que no tengas que hablar con tu pareja, pero sí con alguien más adecuado que te pueda ayudar a reconducir esos pensamientos o a tomar ciertas decisiones. No cabe duda de que la terapia de pareja es una solución muy eficaz cuando hay problemas en la pareja, cuando hay poca comunicación con tu novio, con tu novia, con tu pareja y que lo mejor es no perder ni un momento del tiempo que se puede aprovechar para disfrutar y para gozar en pareja. No lo dudes y consulta a un profesional en caso de que algo te esté preocupado. ¡Gracias!